Bueno chavos, ahora nos tocó echarle un brío aquí a este camión que anda un poco caído de ese lado ya le checamos ya le checamos chavos, abajo con la cinta hay que checar los bríos bien, bien, bien cinta explicando de todo el ambiente porque haga bronca ya chequeo los dos lados con mi cinta tengo de diferencia una pulgada para que quede al cien el detalle es que el cliente ya llegó y ya lo quiere el trabajito y pues tenemos que echarle la candela, salieron duras las bragas pero hay que darle con una manera y el tubo que afloje bien está duro este ambiente está duro pero ¿también duro? si vato ahorita sale chavo ahorita se arma allá atrás hijo atrás de los albardones no hay le pausa porque está no